Hola Sofía, a ver, vamos a revisar tu blog. Comienzo diciéndote que me gusta el diseño, bien sencillo, pero bien, muy agradable. Elegante. Lo primero que veo es, entiendo por el título, punto de vista, además se relaciona muy bien, está siguiendo muy bien las instrucciones que se dieron en el tutorial, porque se relaciona con el proyecto y ya lo vamos a ver. Ok, entonces primero las tres páginas, aparte de subtítulos, sus tres páginas, donde te identificas, te describes, la foto, tus podcasts y el proyecto. Lo primero que colocas es el player, que acá lo podemos ver y hacer clic allí. Aquí describes tu blog y acá describes la imagen que utilizas acá. Está genial esa imagen, me gusta mucho esa imagen con tus estudiantes. No puedo distinguir allí cuál serás tú, no sé si esta eres tú, pero está genial esa imagen, me gusta mucho. Luego tenemos acá los players para cada uno de los audios, geniales. Además creo que esta imagen me gusta mucho, es muy sencilla, la montaña, genial. Excelente. Y la última página que es el proyecto, me gusta muchísimo esa imagen que utilizas allí para tu proyecto. Y como decía, el título del blog se relaciona con tu proyecto porque es argumentar, dar opinión sobre un tema determinado. La duración, me gusta mucho la duración del audio y tu descripción, ¿ok? Y el propósito básicamente es grabar la opinión acerca de un tema determinado. Aquí utilizas Audacity, que me parece muy importante que el estudiante conozca una herramienta como esa. No solamente porque es gratis, sino por el uso que se le puede dar a esa herramienta. Luego utiliza SoundCloud y se invita a los compañeros a que visiten los blogs. Excelente trabajo. Muy bien, Sofía, muy contento con tu proyecto. Proyecto.